...estamos en el Centro Cultural de Ibernando... ...en donde un año tras otro se monta un espectacular nacimiento... ...todo ello viene de la mano de la Asociación Tres de Bastos... ...y cada año es diferente... ...la estructura de este nacimiento... ...por eso este año no hemos querido faltar tampoco... ...a la cita para que todos vean... ...lo nuevo y lo diferente... ...vamos a hablar con integrantes de esta asociación... ...eh, vamos a comenzar con Esther, ¿qué tal Esther? Muy bien, muy bien. Ya habéis descansado, ¿no? Porque esto lleva su trabajo. Lleva muchas horas, ¿eh? Muchas horas aquí colocándose, sí, sí, verdad. ¿Podemos recordar un poquito vuestra asociación? Nuestra asociación se dedica más o menos a recuperar tradiciones... ...que antes se hacían aquí en el pueblo, ya no se hacen... ...y bueno, ahora en Navidad pues nos encargamos de la cabalgata... ...montamos el Belén, en carnavales también nos encargamos de... ...de, bueno, de sacar los cabezudos o de cosas así... ...en la romería de nuestro pueblo también, de hacer los juegos tradicionales... ...que nosotros jugábamos cuando éramos pequeñas... ...y ahora somos nosotras las que estamos con nuestros hijos a que ellos jueguen. O sea, que sois una asociación muy activa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y entre esas tradiciones que nos decíais que queréis recuperar... ...o que las estáis recuperando, por ejemplo... ...el Jueves de Comadre, aquí se hacían los caramelos antiguamente... ...yo siempre he recordado, desde que tengo uso de razón... ...de que aquí en mi pueblo, el Jueves de Comadre... ...se juntaban todos los niños y todas las niñas y hacían los caramelos. ¿El famoso pirulí? El famoso pirulí, bueno, nosotros aquí con el azúcar tostado... ...y los cacahuetes y nosotros pues seguimos haciéndolo. Ah, qué bien, qué rico, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego el sábado de carnaval los repartimos, muchos de ellos... ...los repartimos entre la gente que viene a pasar los carnavales... ...aquí en nuestro pueblo con nosotros. Ajá, qué bien. Así es que... ¿Y este año qué vais a hacer? Pues seguiremos haciendo los caramelos y no sé si colaboraremos... ...con lo que nos pide el ayuntamiento, otras asociaciones... ...con lo que se nos requiera. Bueno, ahora hablamos del nacimiento, pero ya que tenemos aquí... ...a la concejala de festejos, Sonia, pues nos gustaría que ella nos diera... ...su opinión de una asociación como esta y por otra parte también... ...la colaboración mutua que se presta Ayuntamiento-Asociación-Asociación-Ayuntamiento. Bien, buenas tardes. Pues nada, la colaboración es mutua, siempre el ayuntamiento ha requerido... ...la asociación para hacer cosas de Belén, cabalgata, entrega de reyes... ...porque bueno, es una ilusión para los peques y siempre se ha colaborado mutuamente. ¿Es importante lo que ellos hacen? Sí, por supuesto, muy importante. La verdad es que hacen una labor muy buena... ...para los niños, porque ya sabemos que en un pueblo no hay muchas cosas... ...y estos niños hacen manualidades, se hacen los caramelos, se hacen bailes regionales... ...para la romería y por ejemplo este verano en San Lorenzo hemos hecho juegos... ...de la herradura antiguos, hemos hecho subir la soga y hemos recuperado muchos juegos. ¿Y cuál es la propuesta del Ayuntamiento de Ibernando para estas Navidades? ¿Qué ofrecéis a la gente que, sobre todo los pequeños que andan más por las calles... ...y luego, bueno, pues mucha gente que vuelve a pasar la Navidad? Bueno, normalmente en Navidades se hace lo de los reyes para los peques... ...y la entrega de cartas principalmente, y luego se llevan... ...los reyes entregan un regalo a los peques. ¿Y la ornamentación, las luces de Navidad? Sí, también, hemos hecho este año un árbol de Navidad totalmente reciclaje... ...de reciclaje en la plaza, muy bonito, y las calles están adornadas con luces. ¿También el Ayuntamiento le presta, así entre comillas, cede este local, vaya? Sí, claro, sí, sí, este y cualquiera está disponible. Tenemos dos casas de cultura que están disponibles... ...y unas naves que se están adecuando también para cualquier requisito de las asociaciones. Muy bien, pues muchas gracias, porque vamos a hablar ya de este nacimiento... ...que como decíamos, ahora nos lo comentarán Ester y Ana. ¿Cuántos años lleváis montando el nacimiento? Cinco años. ¿Y aquello surgió por qué? Pues no sé, en una reunión dijimos de, alguien dijo de montar un Belén y todas aceptamos la idea. Nos pareció bien hacer algo en el pueblo. ¿Os acordáis del primero? ¿Cómo fue? El primero, sí, fue puesto en aquella zona. Un poco más modesto, ¿no? Más pequeñito, solo se podía ver por dos partes. Y bueno, pequeñito, y al final pues ha ido todos los años, ha ido creciendo un poquito más. Se le ha ido cambiando la forma, cada año lo ponemos de una forma distinta. Y bueno, ahí va. Es un trabajazo enorme. Primero pensarlo y luego hacerlo. Sí. ¿Hagas cosas? Muchas horas aquí de estar, de poner esta figura, de cambiarla, de muchas cosas, pero bueno. Ester, y el hecho de que el nacimiento haya ido creciendo, significa muchas cosas, ¿no? Que muchos de vosotros habéis trabajado mucho, porque yo recuerdo que nos habéis comentado en alguna ocasión... ...que muchas casitas, muchas cosas, las hacéis vosotros mismos. Y luego hay que comprar y entonces hay que gastarse un dinero que no sabemos de dónde sale. Pues de la cuota de los socios de la asociación y de lo que la gente que viene a verle... ...tenemos ahí una cajita y nos quiere echar 50 céntimos, un euro, según... ...colabora. ...colabora, va colaborando y de eso es lo que... Y muchas cosas que hacemos las casas son hechas con cartones de la leche. Ajá, fíjate. La fuente aquella también la hemos hecho nosotros. Sí, porque el año pasado me habéis comentado que teníais río y este año habéis querido fuente. Y este año hemos apostado por la fuente. Nos pusimos un día y piedrita a piedrita fuimos pegando hasta que nos salió la fuente. Y habéis hecho que el agua funcione y todo eso. Sí, sí, claro. ¿Por qué esto solo lo hacen mujeres? Nada más. Solamente. Nada más. Nada más. Cada una aporta lo que ella sabe y lo que ella sabe que puede hacer y luego que hace lo hace bastante bien... ...y nos apoyamos las unas en las otras y así es todos los años. Así que las novedades de este año, esa fuente, unas montañas aquí enormes... Sí, sí, la verdad, a alturas, muchas alturas, que a la vez son muy difíciles y al estar así montado en el medio también es difícil... ...porque de aquí a allí hay que pisar varias veces en el medio, o sea, la estructura tiene que estar bien montada para no... Exactamente. Cualquiera se asoma ahí debajo, ¿no? Está lleno de gorrillas. Mejor que no. Mejor no verlo. Mejor no verlo. Mejor no verlo, eso está, que no me vea. Oye, y una curiosidad, ¿cómo hacéis las pirámides? Ah, las pirámides... Sí, las pirámides están hechas con escayola. Y luego las recubrís de arena. Exacto. Las pintamos de cola y luego metemos las pirámides en montones de arena, entonces compacta la arena con la cola y se quedan así. Pero hay que hacerlo cada año, ¿no? No, las pirámides las hice yo un año y ya llevamos tres años puestas, ¿no? Ah, sí, ya lo creo. ¿Habéis puesto alguna casita nueva este año? Pues sí, aquella. La que la ha hecho Ana. Aquella que la ha hecho aquí Ana, que... Ajá. La ha decorado hasta con... La ha decorado, sí. Hasta con flores, vamos. Sí, sí, sí. Un artista va a la pintura, la verdad que sí. Cada una... ¿Cuántos días este año habéis tardado en montar el nacimiento? Pues la verdad que este año ha sido de los que menos. Yo creo que ya vamos sobre ruedas. Por la estructura que tiene, por las formas... Es más sencillo hacerlo así. Es más sencillo, sí. Que si lo pones así pegado a las cuatro paredes ya tienes que... Sí, tienes que idear un poco más las escenas y que vaya un poco la anunciación... Este año la anunciación allí, pues sabías que el castillo tenía que estar allí para estar lo más lejos posible del Belén. O sea, que las dos esquinas ya las tenía más o menos cubiertas. Más o menos, sí. Las pirámides al lado del Belén. O sea, sí, más o menos. Yo creo que os lo he preguntado alguna que otra vez. ¿No habéis pensado en dejarle fijo de una vez por todas? Es que luego esto se suele utilizar para más cosas, más cursillos o cosas que vienen al pueblo y... ...pensado en dejarle montado todo el año. Pero como no es nuestro y es eso, se utiliza para más cosas, entonces no podemos. Bueno, también tenéis la cosa esa de montarlo cada año, ¿no? Sí, venimos todas las tardes, un par de horas o tres, estamos aquí todas juntas y bueno... ...una de café, otro tránsito. Los dulces y te lo pasas bien, los niños. Pues niños, pasamos la tarde juntos. Mira, aquí tenemos un niño, por ejemplo, ¿tú has estado con ellas montando? Sí. ¿En qué les has ayudado? Pues poner la harina. Mira, que decís que nada más que mujeres, ¿eh? Sí, 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 los niños también colaboran. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del nacimiento? La cacada. La cacada. Claro, es que ha quedado muy bonita, ¿verdad? Sí. Claro, claro que sí. ¿Cuántos días lo tenéis abierto? Hasta el día 8 de enero. Hasta el 8 de enero, ¿se puede visitar en cualquier horario? De 5 a 7 de la tarde. Claro, porque tenéis que estar aquí cuidándolo. Exactamente. Hay que atender también a otras cosas. Está la casa, está el trabajo sobre todo, porque todas trabajamos por la mañana, entonces de 5 a 7. Muy bien. Bueno, pues una vez que pasen los reyes y pase la Navidad, os ponéis como asociación a preparar los carnavales, ¿no? Carnavales, ya los carnavales, lo próximo. Muy bien. Pues nada, desearos felices fiestas a todas, que sigáis con este ánimo, con estas ganas de hacer cosas. Y bueno, nos queda invitar a la gente que venga, ¿no? Sí. Cualquiera de donde quiera, ¿no? Sí, sí. Da igual. Que vengan a ver el Belén, en Ibarnando. Merece la pena, merece la pena venir, merece la pena venir a verlo. Sí, como vamos a ver ahora, porque es una preciosidad. Y aquí echas un ratito, ¿eh? Porque para ver todos los detalles... Sí, echas un rato, sí, echas un rato. La verdad es que sí, y yo a toda la gente invito a que venga a verlo. Pues nosotros les vamos a dejar con esas imágenes, preciosas imágenes, del nacimiento que la asociación El Tres de Bastos ha montado un año más aquí en el Centro Cultural de Ibarnando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!